Música Una pretemporada dura queríamos ganar lamentablemente no se pudo pero bueno, sabemos como es este campeonato es difícil bueno, tenemos que seguir entrenando y metiéndole porque bueno, ahora dentro de poco tenemos otro partido y la revancha obviamente, no jugamos como realmente queríamos pero bueno en la semana habrá que hablar corregir los errores creo que tuvimos errores pero bueno, para eso está el técnico para decirnos lo que tenemos que mejorar nosotros somos conscientes que quizá no hicimos las cosas como queríamos pero bueno el fútbol tiene revancha y ahora dentro de poco tenemos una y tenemos que tratar de ir a a ganar de visitante creo que no jugamos como lo venimos haciendo los partidos amistosos quizá los partidos amistosos nos ha tocado perder pero bueno dejamos una imagen de querer jugar de querer intentar pero bueno, sabemos que hoy fue un equipo duro quizá no arriesgó mucho Platense sino que quizá nosotros no teníamos tiempo de apretar porque bueno era pegarle para arriba pegarle para arriba y bueno nosotros quizá nos metimos mucho en el juego de ellos y no nos olvidamos de jugar nosotros y no mataba un poquito y no mataba un poquito y no sabíamos de jugar nosotros y no sabíamos de jugar nosotros y no sabíamos de jugar nosotros y no mataba un poquito y no mataba un poquito